Con el objetivo de ofrecer habilidades y competencias para una vida emprendedora, se inauguró esta semana el Centro de Emprendedores del Bachillerato I, en el cual participan estudiantes del plantel guiados por sus profesores y cuenta con apoyo de la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora de la Universidad de Colima. El director de dicha dependencia, Carlos López Preciado, señaló que la iniciativa surge para motivarlos a resolver problemas sociales a través de su creatividad aprovechando sus talentos e imaginación. Por su parte, Diana Flores Cruz, una de las responsables del proyecto, señaló que la idea es llevar a los estudiantes desde la sensibilización en la cultura del emprendedor hasta la culminación de un plan de negocios que esté listo para salir al mercado. En su turno, el estudiante Axel Morales Cárdenas señaló el gran compromiso que han mostrado las profesoras encargadas de este espacio, convirtiéndolo en un área ideal para que cada alumno desborde su parte creativa.